Música Bienvenidos a una nueva emisión de Matanzas en la noticia. Usted podrá conocer un resumen de los hechos más relevantes ocurridos en la provincia durante la última semana. Desde nuestro estudio central le contamos en 27 minutos del acontecer matancero. Hoy nos acompaña la intérprete de Lenguaje de Señas, Yaisel Ginarte Fraga. Música El Consejo de Gobierno en Matanzas analizó las acciones que se desarrollan en toda la provincia para perfeccionar los programas económicos, políticos y sociales. El programa de actividades recreativas para el verano y los aseguramientos desde los 13 municipios conformaron el debate durante el Consejo Provincial del Poder Popular en Matanzas. El gobernador de la provincia, Mario Sabines Lorenzo, puntualizó en la importancia de captar los talentos locales y promover iniciativas para todos los públicos, donde articulen educación, cultura, deporte y gastronomía. En el Consejo Provincial analizaron además los resultados de la gestión administrativa en el municipio Perico en los últimos meses. Si bien no han disminuido los robos en bodegas y el delito contra el ganado, los periqueños marchan a la vanguardia en la atención a lactantes y embarazadas en situación de vulnerabilidad con el apoyo de los padrinos y avanzan en la creación de bienes y servicios a partir de los recursos endógenos del municipio. En el encuentro, la miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primera secretaria en la provincia, Suseli Morfa González, felicitó a las autoridades de Perico por los resultados de su estrategia de trabajo y alertó al resto de los municipios sobre la importancia de consultar la Estrategia de Desarrollo Territorial para cumplir las tareas y acometer nuevos proyectos en beneficio del pueblo. En el Consejo Provincial expusieron las medidas que aplican desde la Comisión de Recreación con el objetivo de concertar los precios de los alimentos y otros servicios básicos en beneficio del sano esparcimiento de las familias matanceras durante el verano. Blanca Bonachea Rodríguez, Sistema Informativo. Entre las prioridades que tiene el colectivo de la Clínica del Neurodesarrollo en Cárdenas destacan la conclusión de acciones constructivas, dar continuidad a estudios del impacto de la COVID en la población pediátrica y profundizar en la investigación del autismo. Desde el pasado año, la Clínica del Neurodesarrollo Rosa Lucemburgo en Cárdenas es objeto de acciones constructivas. Aún así, el importante centro asistencial no ha disminuido sus programas de consultas. El centro se está reparando en una reparación capital que incluso incluyó los tabloncillos de gimnasio y de psicobalé. El tabloncillo llevó un tiempo de trabajo y no paramos en ningún momento porque aunque no se pudo utilizar el gimnasio, se trabajó en el salón de conferencia. El tabloncillo quedó muy bueno, el gimnasio está muy bien remodelado, quedó muy bien el gimnasio, ya está funcionando, el psicobalé también. Entre los objetivos fundamentales del colectivo de la Clínica del Neurodesarrollo en el presente año es dar continuidad a la evaluación del impacto de la COVID en la población infantil. La pandemia nos ha dejado una ola de alteraciones en los niños y más grave en los niños con riesgo, que es lo que se ve en este centro. Con trastornos muy grandes de la comunicación, del lenguaje, de la socialización, con un uso excesivo de los medios audiovisuales en este tiempo. Es decir que hay un grupo de niños importante entre los 3 y los 5 años que van a empezar a la escuela con dificultades del desarrollo del lenguaje, la comunicación y la socialización. Y no todos están en el aspecto del autismo, por supuesto. Pero a veces es muy difícil poder hacer el diagnóstico. Pero sí, lo estamos haciendo, estamos trabajando, creamos una comisión, un comité de autismo interdisciplinario para precisamente diferenciar lo que es el autismo, que son los trastornos, consecuencia del manejo inadecuado de los niños durante la pandemia. Estamos trabajando intensamente en estos niños. Hay un grupo de niños que no son autistas, pero que se comportan como tal porque tienen un trastorno importante de la comunicación, el lenguaje y la socialización, producto de un manejo inadecuado del encierro lógico que ocurrieron durante los dos años y tanto de la pandemia. El colectivo de la Clínica del Neurodesarrollo Rosa Lucemburgo de Cárdenas durante dos décadas se ha mantenido como referente en la labor asistencial, la cual está permanentemente respaldada por la investigación científica de profesionales de experiencia que en cada jornada brindan asistencia de alto nivel y mucho amor. El camarógrafo José Antonio Armas y Alexey Macintosh y León, Sistema Informativo. Por seis años consecutivos, la empresa agroforestal Matanzas sostiene su condición de colectivo vanguardia nacional. Cuando se celebra este 21 de junio el Día del Trabajador Forestal, los matanceros sostienen su compromiso de resguardar el patrimonio boscoso de la provincia y contribuir al programa alimentario con el incremento de las producciones agrícolas. El 21 de junio marca el inicio del verano en este hemisferio norte y también la celebración por el Día del Árbol. La fecha es motivo de festejo para aquellos que preservan el patrimonio natural del país y por ello, desde 1975, los forestales cubanos conmemoran su día. Por seis años consecutivos, la empresa agroforestal de Matanzas ha ratificado su condición de vanguardia nacional gracias al cuidado y manejo sostenible de los recursos boscosos de la provincia, pero también a la diversificación de sus líneas productivas. Los principales logros han sido las más de 680 toneladas de jabón para la exportación, que se han logrado. Se han logrado unos 37 millones de pesos de venta, 4 millones por encima del plan que teníamos hasta la fecha. Incrementar la resiliencia de la producción agrícola ante el cambio climático y mejorar los sistemas forestales y silvopastoriles son objetivos del proyecto internacional IRIS, financiado por el Fondo Verde para el Clima. Los Arabos fue la unidad empresarial seleccionada para este propósito y allí sus trabajadores desarrollan la regeneración natural asistida y la reforestación. Nos trazamos una meta de plantar 7 hectáreas de pino, caribea, y en el manejo de regeneración natural, que esas dos, la siembra y el manejo de regeneración natural tienen que ver con el proyecto IRIS. Del tubete a la tierra vuelven las posturas de pino, acacia y eucalipto para el fomento de los bosques, gracias al manejo de las plantaciones forestales. Aumentar el índice boscoso se combina a su vez con la reconversión de áreas en desuso para transformar el paisaje rural en ecosistemas sostenibles. Una de las líneas de la empresa es la exportación del carbón vegetal de Marabú, obtenido de las tierras ociosas, y es la unidad de base Martín quien lidera este renglón económico productivo. Hasta la fecha tenemos exportado 20 contenedores. De 34 contenedores que tiene la empresa, nosotros, nuestro bebé, tiene 20. El compromiso de Cuba con la reforestación hasta 2030 incluye el fomento de 22.000 hectáreas de manglares, la restauración de 110 de bosques y la implementación de 35.000 hectáreas de sistemas agroforestales. El huerto semillero clonal de Martín es estratégico para mejorar la calidad de las especies. La fortaleza de nuestro día es contar con un huerto clonal de segunda generación de pinos caribbean o pino macho. El mismo cuenta con un área de 15 hectáreas. Este huerto clonal alcanzó su máxima producción de semillas en el 2020 con 12 kilogramos ya de semillas procesadas listas para comercialización y para el cumplimiento de nuestros planes de reforestación. La empresa Matancera contribuye a la seguridad alimentaria con el rescate de polos productivos como el de Ceiba Mosa y también con el desarrollo de las fincas agroforestales, los módulos pecuarios y los convenios en usufructo. Atiende además los programas de café y coco en el llano. Hoy la unidad cuenta con 11,5 hectáreas. Vamos a seguir desarrollando el café. Este año vamos a plantar alrededor de dos hectáreas más y vamos a seguir fomentando el café en estos usufructarios y en las fincas agroforestales nuestras que están enclavadas en el Valle de Murique. Tenemos cinco fincas agroforestales. El compromiso social no se disocia de la misión empresarial y como entidad estatal socialista apoya los programas alimentarios y de la salud. La resiliencia es un concepto que se asuma en la dinámica cotidiana de este colectivo que pese a los desafíos se arraiga a la tierra como la postura para convertirse en árbol. Insatisfechos por el elevado precio de venta de muchos de sus artículos, los trabajadores de la empresa de productos sanitarios PROSA se enfrascan en alternativas que le permitan mantener activa su planta. 2022 fue un año difícil para el colectivo de la empresa de productos sanitarios PROSA en Cárdenas. Aunque la entidad, perteneciente al Ministerio de Industrias, tenía en perfecto estado técnico sus maquinarias y equipos, el déficit de financiamiento atentó contra los planes económicos de la fábrica única de su tipo en el país. En el presente año, la situación es diferente en PROSA. Su dirección logró materializar encadenamientos productivos que aseguran un cierre de semestre con resultados. Puedo decir que PROSA está encadenado con varias MIPIMES en este país para la producción de sanitarios. De hecho, a finales de este mes ya comenzamos a producirle el producto nuestro, el sanitario y servilletas a estas MIPIMES en pequeñas escalas que nos da la posibilidad de interactuar con ellos e interactuar con precios, o sea, en el mercado. La alianza con el turismo también ha asegurado la deseada estabilidad productiva del colectivo. Con el turismo está financiando todos sus insumos para yo producirle todos los productos, toallas, la servilleta, el sanitario, el mini yumbo, para ese mercado que no deja de ser muy importante, tanto para nosotros como para la economía del país. Otra de las alternativas en la que la empresa de productos sanitarios PROSA se ha insertado con éxito es en el mercado cambiario. Hemos presentado un proyecto al nivel del Ministerio de Economía y Planificación a través de nuestro grupo de la química, diciendo que si nosotros podíamos tener ese financiamiento, nosotros podíamos llegar a echar a andar la planta en una frecuencia. Vamos a decir, más seguida, hay 195 trabajadores que van a estar empleados, que van a percibir su salario y además poder darle este producto a la población, que al final es el bien que nosotros realizamos. En los próximos días, la empresa de productos sanitarios PROSA en el matancero municipio de Cárdenas recibirá 76 toneladas de materia prima, aspecto que asegura que la fábrica garantice estabilidad productiva para los venideros tres meses. Aún así, la dirección y trabajadores no escatiman esfuerzos para mantenerse activos. Para ello, no cesan en buscar alternativas conscientes de su misión en la sustitución de importaciones. El camarero fue José Antonio Armas y Alex Yema Quintez León, Sistema Informativo. El equipo matancero de Fútbol Sala mantiene un desempeño destacado en la Liga Nacional de la Disciplina. Luego de las dos primeras victorias en la jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala, el equipo de matanzas continúa su preparación en el tabloncillo de la EIDE, Luis Augusto Turcios Lima. El equipo está muy motivado, muy motivado con estas dos victorias porque, como todo el mundo sabe, Sienfuegos es un buen exponente en este deporte. Tiene mucha tradición de Fútbol Sala y nosotros empezamos esta campaña ganándole 2-0, así aquí en nuestra casa. Y los muchachos están con la autoestima muy, 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 muy arriba y muy motivados sobre todas las cosas. Con los seis puntos conseguidos, los matanceros se ubican a la cabeza del grupo B por delante de Villaclara, Sienfuegos y el conjunto de Mayabeque. Este último, próximo rival del equipo local los días 15 y 16 de junio. Estamos enfocados y estamos concentrados. Estamos tratando de hacer las cosas partido a partido. No queremos apurarnos en los acontecimientos. Estamos concentrados en cada partido, tratar de hacerlo lo mejor posible y obtener siempre resultados positivos. Lo que nosotros queremos es hacer las cosas como estamos haciéndolas en los entrenamientos y que nos salga todo como estamos planificando. Un juego rápido y agresivo, una sólida defensa y gran fluidez y dinamismo constituyen las claves del juego y un murino para enfrentar la competición con fecha de clausura en el venidero mes de noviembre. Tenemos jugadores muy rápidos, tenemos jugadores habilidosos también, que con respecto al año pasado hemos mejorado en ese rango como tal. Y te puedo decir que el equipo hoy es un equipo diferente al del año pasado. Tenemos mucha variedad de jugadores, rápidos, técnicos, habilidosos, y todo eso en conjunto va a dar el traste con un buen resultado. Matanzas, inmerso durante los últimos meses en la etapa preparatoria, espera que la mezcla de juventud y experiencia sea suficiente para lograr una buena campaña competitiva. Carlos Prado Porcena, Sistema Informativo El vertimiento de un líquido color ocre hacia la desembocadura de Playa Larga en Cárdenas puso en alerta a vecinos de la zona. Por segunda ocasión en la historia, desechos provenientes de la empresa ronera escurren hacia la playa, sitio de esparcimiento para los cardenenses. Un equipo de Telebandera se acercó al lugar para esclarecer la procedencia del líquido y una posible contaminación. Playa Larga es uno de los sitios preferidos por los cardenenses para el esparcimiento y recreación en familia. Algunas décadas atrás, preocupó a los comunitarios del lugar el cauce de un líquido aparentemente oleoso con mixto etílico proveniente de uno de los tanques en desuso de la empresa ronera Cárdenas. Hoy vuelve a ser noticia este suceso pues se repite el escurrimiento hacia el mar de esta sustancia que no es más que miel cristalizada tras más de 20 años de obsolescencia del tanque en cuestión. Ese tanque del 2002 contiene miel de aspor. Es un tanque que se inició una reparación capital teniendo en cuenta la estrategia de recuperar esa miel que estaba adentro y se le comenzó a reparar la cubierta con un domo. Pero por la propia estructura de área de las paredes y trabajo de ingeniería colapsó esa sercha que se le estaba poniendo con los excesos del interior y se tomó la decisión definitiva de no seguir intervenir el tanque en mantenimiento sino desmantelarlo. Producto de las intensas lluvias a ese tanque le han quedado un nivel de unos 40 centímetros de diámetro con mosto, con miel y fango. Por las intensas lluvias porque carece de cubierta se ha ido destilando esa agua con miel y por el nivel de caída que tiene hacia Playa Larga ha corrido el agua con miel hacia Playa Larga. Estamos trabajando en la desmantelación del tanque total o sea de quitar totalmente el tanque. Hay algunos trabajos que necesitan hacerse previamente para quitar el mosto que está abajo. Previo a eso y teniendo en cuenta que son trabajos que van a demorar unos días estamos haciendo algunas medidas para contener la miel que va hacia Playa Larga el agua con miel que va a Playa Larga como es la limpieza de la batea o sea drenar una batea que colecta esa agua con miel la estamos limpiando de conjunto con hidrología con el carro fosa y estamos vertiendo todos los días tres, cuatro viajes de esa batea para que no se desborde y poder colectar. Y lo otro es una cortina de tierra que hemos hecho una cortina como un muro de contención para que la miel no siga vertiendo el agua con miel no siga vertiendo para la Playa Larga. Directivos de la empresa y especialistas del Sigma que monitorearon el agua aclaran que la mezcla de miel con el vital líquido no resulta perjudicial para la salud de los bañistas aunque preocupa las afectaciones al entorno. Pero no es tóxico para nada simplemente que afea es de mal gusto tiene mal olor y afea el entorno y eso no debe pasar. Una vez adoptadas las medidas de contención debe frenarse su vertimiento a Playa Larga que este verano será la opción más asequible a los cardenenses pues aunque apenas a unos 15 kilómetros de distancia la Playa de Varadero resulta un espejismo dado los exorbitantes precios del transporte local y la compleja situación con el combustible. El camarógrafo José Antonio Armas e Isis Hernández Milian Sistema Informativo. La Asamblea Provincial de la Asociación Hermanos Aís debatió temas de máximo interés para los jóvenes creadores matanceros. Los delegados a la Asamblea Provincial con vistas al Cuarto Congreso de la Asociación Hermanos Aís ratificaron a Yadiel Durán Bencomo como presidente al tiempo que eligieron a Brian Pablo González y Boris Alfonso como vicepresidentes. Ellos también seleccionaron a los cuatro delegados quienes junto al invitado especial integrarán la delegación matancera al evento los días 16, 17 y 18 de octubre próximo en la capital del país. Luego de presentar el audiovisual con los resultados del trabajo en los últimos dos años y medios se produjo el debate con importantes planteamientos de la más joven generación de artistas matanceros. El proceso asambleario ya casi termina en el país según informó Rafael González Muñoz presidente de la Asociación Nacional. Esto es un proceso que viene desde la base. Nosotros ya habíamos hecho antes en febrero las reuniones de células y secciones donde también hablamos con los asociados por cada una de las manifestaciones que agrupa la Asociación de Buenos Aires. Empezamos en Guantánamo y hemos estado haciendo las asambleas provinciales en cada uno de los territorios conversando debatiendo con cada uno de los asociados de todas las filiales del país. Todavía nos queda Artemisa, Mayaveque, Vinalde Río, La Habana y la Isla de la Juventud. Los jóvenes están hablando sobre todo de política cultural están hablando de promoción cultural están hablando de relaciones con la institucionalidad toda están hablando de las fortalezas que tiene la institución y de todo lo que podamos aportar nosotros al sistema institucional de la cultura y institucional de todas las esferas de la sociedad. Se está hablando de compromisos, se está hablando de permanencia, se está hablando de cómo proteger a los creadores que están y cómo no perder a los que ya no están. Estamos hablando de una organización que pretende mantenerse vivos porque vivos son y vivos están los jóvenes que representan. La asamblea yumurina efectuada en el Palacio de Gobierno contó con la presencia de la primera secretaria del partido en el territorio Suseli Morfa, el gobernador Mario Sabine Lorenzo y la viceministra de Cultura Canelma Carvajal, entre otros. El evento finalizó con el reconocimiento a quienes asumen y dejan sus funciones a partir de la fecha. Ana Valdés Portillo, Sistema Informativo. En el área del viaducto yumurino se desarrolló la primera feria del comercio electrónico en la provincia de Matanzas. Al espacio acudieron actores de la economía con propuestas atractivas y sistemas de pago por canales electrónicos. Con la máxima de incentivar en la provincia el uso de este servicio, Matanzas desarrolló en la plaza del tenis del municipio Cabecera la primera feria de comercio electrónico. Con varias ofertas y servicios alimenticios para el disfrute del público, la feria tuvo como única alternativa de pago las plataformas TransferMovil y Enzona. El objetivo fundamental de la feria como principio es primeramente acercarle el producto al pueblo una opción más que tenga de adquirir algunos bienes y servicios. Especialistas del joven Club de Computación, del Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Matanzas, la empresa de tecnologías de la información para la defensa CETID y la empresa de telecomunicaciones de Cuba Etexa asesoraron a la población sobre el uso de dichas plataformas. Creo que es una oportunidad que ha propiciado el gobierno de Matanzas de conjunto con el partido y las instituciones que estamos presentes la posibilidad de que las personas puedan comprar por las aplicaciones de Enzona y TransferMovil los productos a través de la banca electrónica que hoy es lo que está intencionando el país. A mí me parece muy bien realmente el comercio electrónico porque es más fácil de comprar no tienes que andar con el dinero encima solo la tarjeta me gusta esa forma. Que puedan acceder a la feria y poder comprar los productos es una tremenda oportunidad para el pueblo. Que lo hicieran con más frecuencia también. La miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primera secretaria en Matanzas Suseli Morfa González junto al gobernador de la provincia Mario Sabines Lorenzo calificaron este encuentro como fructífero y necesario en aras de facilitar al pueblo la obtención de productos. Como principio lo vamos a mantener los terceros sábados cada mes pero estuvimos evaluando en la reunión que hicimos el viernes anterior la posibilidad de poder a partir de los resultados propios de esta feria acercarlo también por ejemplo pudiera ser en Arbay aún sin definir como además todavía propuesta incluso a la máxima autoridad de la provincia pero pudiéramos decir a lo mejor en los primeros sábados en Arbay en los terceros sábados acá en Eterio y esto pudiera ir poco a poco aumentando los servicios. Esta primera feria forma parte del proceso que se viene realizando paulatinamente en todo el país para fomentar el comercio electrónico una alternativa viable para adquirir diferentes productos. Carlos Prado Porcena Sistema Informativo El Teatro Sauto Monumento Nacional cumplió 160 años y late en el centro de la ciudad desde su fundación. Exponentes relevantes del Arca Mundial han visitado su seno entre bambalinas y musas. El Sauto es quizás la médula espinal de la cultura en Matanzas. Sirva el siguiente trabajo como homenaje a uno de los colosos teatrales más relevantes de Latinoamérica. Un coloso neoclásico enamora a los transeúntes en la céntrica plaza de la vigía de la ciudad de Matanzas. Perfectamente conservado es símbolos de historia e identidad de la Atenas de Cuba. Hace 160 años el Teatro Sauto inmortaliza el esplendor cultural alcanzado por la ciudad de Ríos y Puentes durante el siglo XIX. El proyecto constructivo estuvo a cargo del arquitecto italiano Daniel Dalaglio quien asumió la responsabilidad de levantar un teatro como los grandes coliseos mundiales clásicos de la época en un terreno ubicado entre las márgenes y desembocaduras de los ríos San Juan y Yumurí y con vista al mar. Su inauguración se remonta al 6 de abril de 1863. Cuando abrió sus puertas por primera vez se llamaba Teatro Esteban en honor al gobernador civil de Matanzas de ese momento Pedro Esteban y Arranz. Sin embargo pronto optó el apellido de Ambrosio de la Concepción Sauto quien aportó mucho a su construcción y esplendor. El proceso constructivo originó uno de los hallazgos más trascendentes en la historia de la Atenas de Cuba el descubrimiento de las cuevas de Bellamar en el sitio donde se extraía la cal para las obras. El diseño de Daniel Dalaglio encabeza la trilogía de teatros clásicos cubanos. Lo componen cuatro fachadas apreciables desde cualquier punto de la ciudad y en las que sobresalen la serenidad y el equilibrio. Su interior está cubierto con paneles de madera. Consta de 775 asientos con tres balcones. La cortina original del teatro es una pintura del puente de la Concordia que pasa sobre el río Yumurí. Estatuas de mármol de Carrara de diosas griegas y pinturas de las musas adornan el lobby y el techo del edificio. Entre sus singularidades destaca que cuenta con la maquinaria original para elevar su platea a nivel del escenario única de su tipo conservado en Cuba. Además destaca por su acústica perfecta similar a la de la célebre escala de Milán. Las ocho musas del Olimpo que parecen revolotear en su abovedado techo con la ausencia de polimnia el sonido de la campanilla que tocaban cuando se iniciaba la función o en los intermedios la fila 6 en su primer asiento donde cuentan se sentaba un asiático y escuchaba de manera perfecta el sonido de las obras y otras leyendas enriquecen en la historia del centenario edificio. En un país donde existen formidables teatros el Coliseo Matancero destaca porque hasta la actualidad respeta estrictamente su arquitectura su diseño interior y su telón original de madera cualidades que permitieron declararlo monumento nacional desde el 10 de octubre de 1978 a pesar de su última reparación capital culminada en 2019 conserva un 92% su estructura original. figuras encumbradas como Alicia Alonso la rusa Ana Páflova el tenor Enrico Caruso Ernesto Lecuona Antonio Gades Leo Brauer Bola de Nieves y otros artistas y agrupaciones prestigian al Coliseo y un murino. En una ciudad aparentemente dormida el teatro Sautos despierta la sed de cultura en la gente que la habita con actividades para todos los públicos su escenario se transforma en funciones teatrales shows humorísticos musicales y espectáculos circenses cual joya imponente de la arquitectura latinoamericana a sus 160 años late como el primer día en el corazón de la ciudad y sonríe siempre a quienes se detienen a reverenciar su historia y elegancia Blanca Bonachea Rodríguez Sistema Informativo Con esta historia nos despedimos por hoy la próxima semana regresamos con las informaciones más relevantes de la provincia hasta un próximo encuentro con Matanzas en la noticia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina